Hasta hace poco teníamos el conocimiento de que México contaba con una sobra de 40 mil millones de pesos para mitigar y combatir la pandemia del coronavirus en todo el país. Con este dinero se comprarían tanques de oxígeno, se ampliarían algunas camas y se comprarían también algunos insumos necesarios. Sin embargo, ante el número tan fuerte de incremento de los casos y los decesos y también las atenciones médicas que se tienen que proporcionar a derecho a bien si no, se requiere más dinero y la solución para el gobierno federal es un plan de austeridad en el que le van a solicitar cuotas a algunos burócratas mexicanos. Cabe decir que todavía existe la burocracia dorada, es decir, todavía algunas dependencias cuentan con muchos empleados que ganan cantidades de dinero impresionantes en sueldos cada quincena. Y van a comenzar con la Secretaría de Hacienda. De hecho, ya les llegó la solicitud para que se entregue una cuota voluntaria entre el 5 y el 25 por ciento. ¿Qué es lo que busca el gobierno federal? Ganar con este recorte de su presupuesto, bueno, de los pagos quincenales que le hacen a estos burócratas, la línea dorada del gobierno federal, ganar cerca de 2.300 millones de pesos para contribuir a la lucha del coronavirus en nuestro país. Sin duda, algunos lo verán como un tema positivo, pero otros nos preguntamos en dónde quedaron esos 40 mil millones de pesos que se decía. Estaba destinado para no tener que acudir a algunas prácticas como justamente solicitar de manera voluntaria algunas cuotas a trabajadores mexicanos. Así las cosas en México y ni modo, hay que entrarle. Soy Michele Rivera para ZonMLC. ¡Gracias!